...cómo operaban en el reportaje de Karina Chávez. Lo llevaron al baño y le hicieron retirar todas sus prendas. El propósito, decomisarle los dispositivos que llevaba consigo para recibir las respuestas del examen de admisión 2024 para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Oliver Vera Tenorio, de 21 años, tenía camuflado en su DVD parte del dispositivo. Es más, ya se lo estrenan acondicionados en las mujeres en toallas higiénicas y en los hombres en una prenda, en un calzoncillo, en un bóxer, de tal manera de que pase y supere el control del garre, que es utilizado por el personal de seguridad y de la Policía Nacional. ¿Para que proceda la intervención de la ciudadana? ¿Cuendi Rodríguez Zapasa? Wendy Rodríguez Zapasa, de 31 años, le encontraron el audífono en la oreja para escuchar las respuestas y el dispositivo para activarlo. Yo voy a hacer el audífono, el cual es utilizado con este mecanismo de microlocalizador para poder recepcionar el exterior y reminenciar las respuestas. En total, fueron 10 los detenidos, incluyendo dos menores de edad, en este último examen de admisión del 29 de abril de la Universidad Federico Villarreal, la mayoría postulantes a la Facultad de Medicina. Las universidades quieren transparencia y es por eso que la policía trabaja coordinadamente con ellos. Y queremos, como le digo, que los estudiantes que estudian y merecen ingresar, ingresen. Y no aquellos que valiéndose de algún artificio, de alguna ayuda, de estas bandas criminales, que le cobran entre 2.000 dólares y ciertos montos similares para ingresar a cada programa o a cada facultad. La División de Investigación de Estafas de la Policía, tras su seguimiento, logró detener a estos postulantes en tres sedes de Lima. Todos ellos habían puesto en contacto con la organización criminal Los Cerebritos del Mal, banda dedicada a cobrar ansiosos postulantes entre 1.000 a 3.000 dólares para pasarles las respuestas certeras a través de dispositivos. La Facultad de Medicina Humana y sus especialidades, 3.000 dólares americanos para las facultades de ingeniería en sus diversas modalidades o tipos o subespecialidades, 2.000 dólares americanos y 1.000 dólares americanos para las carreras de letras como ciencias políticas, ciencias sociales. Aquí vemos a Mirela Reyes León, de 18 años. En su sostén hallaron el dispositivo. ¿Quién le proporciona este dispositivo? ¿El convenio afuera? ¿Cómo se llama? Esta es la modalidad más recurrente y que ha sido encontrado en la mayoría de estos malos postulantes. Este es un dispositivo, este es un localizador de intercomunicación bidireccional que tiene un chip. Funciona como un teléfono y está conectado a Bluetooth a un mini audífono que se lo colocan en el pabellón auricular. Lo activa, lo presiona y en este caso el que está de manera remota y que ya tiene listo el patrón de respuestas le va dictando. Le dicta el número, es un código alfonomérico, el número y la opción, en este caso la letra. ¿Y qué? ¿Cómo se le dio? ¿Lo tomas usted? ¿Sí? 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 ¿Cuánto le...? ¿Le acordó? ¿Le acordó algo? ¿Algo? No me he acordado. ¿Es porque le iba a dar? No. Otra de las modalidades que usan los cerebritos del mal es la suplantación. Es decir, buscan a personas parecidas al cliente postulante para que sea él quien dé el examen. Viene porque mi amiga me pidió que le haga un favor. Este es el niño que ha sacado, ¿cómo lo ha sacado? Me lo dio mi amiga. ¿Este es el niño que es verdadero o es falsificado? Me lo dio mi amiga, no te sabría decir si es suplicado o verdadero. Diana Salomé Quispe Quispe de 21 años suplantaba a Geraldine Trejo Rodríguez. Y escuche bien la explicación que le da al policía. ¿Por qué motivo le ha ganado su examen? Porque me dio esta de viaje y no puedo medir. O sea, no quería perder el pago del examen. La fotografía, en este caso, es de la detenida. Si vemos que tiene un parecido, le han acondicionado inclusive el cabello, ¿no? Pero el documento es falsificado. Rocío Quispe Oré suplantaba a Caterin Ramos de la Cruz. Podemos apreciar acá que inclusive cómo tiene este peinado y el parecido, ¿no? Y la fotografía corresponde, en este caso, a la suplantadora. Pero los datos corresponden a Caterin Britani Ramos de la Cruz a la suplantada. Usaba el minicelular para recibir los mensajes de texto con las respuestas. Hemos logrado obtener este dispositivo, que es un teléfono microtelefono. En el cual, aparentemente, le estarían enviando las respuestas del exterior. Comprobado por esto que hemos obtenido. Lo mismo es un microtelefono, que también se ha incautado, donde se puede observar las respuestas o las posibles respuestas del examen. Les entran estos bilicelulares. Podemos apreciar acá que más o menos tiene el tamaño de un pulgar. Chiquitísimo. Sí, y acá le envían, le mandan como mensaje de texto. Como pueden ver, dice los números y también está por temas. Tema G. Antes de todo esto, hay una persona muy importante también, que es la fotera. Así es, es la fotera, que en este caso ha sido identificada como Janet Ramírez Rosales, de 29 años. Janet Ramírez Rosales, de 29 años, era la fotera, la encargada de tomar las fotos a todo el cuadernillo del examen y pasarlo a los cerebritos, que desde un hostal respondían todas las preguntas y se lo pasaban a los postulantes a través del dispositivo o, por mensaje de texto, a los minicelulares. Esta persona estrictamente ha entrado con un celular, aproximadamente el normal, de convencional, acondicionado en una actividad higiénica para superar el control del garre, después lo ha sacado, ella le toma fotos al examen y automáticamente, como ya tiene conectado el aplicativo Dropbox, los denominados cerebritos, que ellos están en otro lugar, ¿no?, físicamente de la ciudad, bajan las imágenes del examen, se lo reparten, por especialidades lo resuelven, le dictan por mensaje de voz, las respuestas, por mensaje de texto. Un fotero podría cobrar entre 1.200 a 1.500 soles. Además, suelen postular a varias universidades nacionales sin importar la nota que saque. Preguntas de geografía, historia universal. La nota que saque no le interesa, puede sacarse cero, no le interesa, lo que le interesa es llegar a obtener el examen, fotografiar el examen y enviarlo. Enviarlo a los cerebritos, que serían, según la policía, hasta profesores y catedráticos de amplios conocimientos. De los 10 detenidos en este último examen de admisión, 3 formarían parte de la organización criminal y serían los remanentes. Y es que en anteriores exámenes, la policía logró capturar a otros integrantes de los cerebritos del mal. Como ocurrió en octubre del 2022 para la Universidad San Marcos. En aquella ocasión fueron 14 los detenidos. Están investigados, esta organización criminal, los cabecillas que están presos, están también procesados por lavado de activos. Han amasado una gran fortuna. Porque por cada uno de estas personas, estos amasan una gran cantidad de dinero. Que supera el medio millón de soles por año. En septiembre del año pasado, la División de Investigación de Estafas, a cargo del coronel José Cruz, logró también desarticular a la banda los traferos del residentado médico. Así es, médicos que esperaban triunfar de forma fraudulenta en el examen de admisión para la especialización. Estamos encontrando un dispositivo móvil, un celular pequeño. El director de la dirincria, el general Marco Conde, refuerza el compromiso por parte de la policía para seguir capturando a postulantes deshonestos y a los integrantes de estas bandas que quitan la oportunidad de ingreso a estudiantes que sí se han esforzado y sacrificado por estudiar para conseguir de forma legal una vacante que ya de por sí son limitadas en las universidades nacionales.